Javier, no es foto, es filmación. Ah, diga. ¿Qué estás haciendo? Estamos preparando una bolsa de vida para la gente de independencia. Entonces, ¿qué hay independencia según Humberto? Humberto es en su amigo Mugo. Estamos acomodando todos los negativos que nos han hecho llegar a nuestros amigos de Arizona y Nueva York. Amigos, mira. ¿Cómo funciona esto? Son duchas, se llena de agua, se deja el sol, se calienta solito, se guarda el calor, lo cuela y se muestra una ducha. Ah, que es inteligente, ¿eh? Bien. Escucha, pero ¿dónde que hay independencia? ¿Dónde que hay independencia? Fijo Perú. ¿Tú quién eres? Un pueblo golpeado. Uno de los chicos de independencia, acá estamos. Michael, ¿tú qué tal? ¿Qué estás haciendo? Todos los ojos rojos están trabajando toda la noche. Paulito, muy bien. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo ocho años. Ocho años. ¿Y tú, Javier? Dieciocho. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Padre, hijo, por una misma causa. Javier. Aire. Sí. Me da una carpa para mi pata que te hable. Bueno, sí, hay una que... La verdad es como que el pata agarras sale en una calle. Todavía no he hecho que sí. ¡Hiervo! Claro, claro. ¿Pero esto qué es? Una carpa. Ya. Lo que yo quería hacer era armar la carpa que te traje. Mierda. Sí, sí, una carpa. Mierda. Tenemos que tomar una foto... Ya, de dos maneras. Aplausos.